¿Cómo fue el clima? Bueno, un partido chato y en la cual de visitantes, así que esperemos darle la ratificación en casa, tratando de dejar el campeonato ahí. A mi entender, me parece que inconscientemente los dos equipos sabíamos que es un partido de 180-190 minutos. Entonces uno juega con eso, no arriesga, sabe que hay un partido más, entonces especula. Bueno, ellos por ahí en el primer tiempo tuvieron alguna situación, nosotros también, pero en líneas generales me parece que los dos fuimos cautos y por ahí no hemos buscado tanto el arco rival. Pero bueno, se va a definir todo allá y seguramente ellos igual que nosotros tirarán todas las municiones allá en nuestra casa. No, nos vamos, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, era una final. Germinal es un equipo que viene muy bien armado también en todas las líneas, así que sabíamos que iba a ser durísimo. Creo que se vio también el tema del viento, también no acompañó mucho, pero se vio que era un partido muy friccionado en todas las líneas. Así que bueno, ya veníamos mentalizados para esta clase de partidos también. No, la verdad que hay que entregar todo, hay que correr, meter y yo calculo que algunas nos tienen que quedar. Somos un equipo que después de que pudimos clasificar estamos haciendo un sacrificio por todos, por el compañero. Así que bueno, tenemos que estar ordenados y concentrados hasta lo último porque sabíamos que hoy era el primer partido, son 180 minutos y hay que ir muy concentrados ahora al fortín el fin de que viene. Se nos vio muy bien, igual a pesar de todo, a pesar de que nos haya costado mucho por ahí en la primera ronda, creo que el equipo una vez que se dio cuenta que podía llegar a quedar afuera, empezó a sacar por ahí las ganas eso de querer estar, de querer figurar, de querer hacer todo lo posible para que la dirigencia también acompañe y nos pueda ver en el regional de este año. Así que bueno, que de ahí sacamos las ganas, la entrega y bueno, por eso fue lo que nos llevó a estar jugando la final día de hoy.